ProVimi presentó recientemente los últimos esfuerzos que aplican en su operación para continuar con su proyecto de ser el consultor de confianza de los productores. Prácticamente nos ha puesto en una posición diferente para que no solamente el productor tenga a alguien con el que pueda platicar de nutrición, sino de otros temas, en este caso de salud. La restricción, concientización y uso responsable de los antibióticos es otro tema que han puesto de manifiesto en ProVimi en su agenda de trabajo. Precisamente hablar de este proyecto que tenemos en colaboración con la UNAM, este proyecto se llama Evolution, lo que busca es hacer un uso más responsable de los antibióticos. En este convenio, ProVimi aportó el financiamiento. Precisamente nosotros aportamos el financiamiento y el protocolo a desarrollar. Y la UNAM las herramientas. Y ellos contribuyeron con las herramientas diagnósticas de última generación para darle precisión a este estudio. Este tema de resistencia a los antimicrobianos, que de a poco gana más adeptos, causa también una buena imagen hacia las empresas que se suman de una u otra forma a este tipo de tendencias. Mira, el productor le ve mucho valor al trabajo que agrega ProVimi, porque saben que pueden contar con ellos no de ahora, sino de mucho tiempo atrás. Además, claro que estas reglas de operación, que en otras partes del mundo ya son obligatorias, marcan la pauta a seguir en otros países que, como México, tienen una producción tecnificada. Hay mucha presión de parte de, por ejemplo, de Europa, de parte de Estados Unidos, en reducir el uso de los antibióticos o por lo menos usarlos de manera más racional. Ahí precisamente también ProVimi colabora de manera significativa en el mercado a través de los diferentes aditivos. El trabajo que desde ProVimi han hecho con la UNAM o la suma de nuevas áreas a la operación, tienen una finalidad, que la porcicultura sea rentable, pero que también sea sostenible. Y así lo describe el médico Raúl González. El mensaje que queremos mandar es que con estas acciones, ProVimi se une a los esfuerzos con los actores clave, con el objetivo de lograr la inocuidad alimentaria en los productos que consume la población y contribuir a crear conciencia en la industria alimenticia, con el propósito de proveer una mejor nutrición para una mejor vida. Con un crecimiento del 4% en la producción de carne de cerdo en nuestro país en 2018, la porcicultura mexicana requiere de adaptar tendencias, necesidades y fuerza de trabajo en las diferentes áreas para seguir posicionada en el top 10 del mundo en este sector. Además, claro, que los mercados de importación cada vez serán más exigentes en sus requerimientos. Nos invitamos a no perderle la pista a ProVimi a través de porcicultura.com para saber las novedades, los lanzamientos y las propuestas que lancen al mercado para contribuir a este objetivo. Por el momento nosotros nos despedimos y nos vemos en la próxima.